Este es el remix Amantes o amigos Hace tiempo que estaba por decirte Ya no puedo callar lo que siento por dentro Por eso que Yo quisiera saber que lo que tienes con él Por favor no juegues más conmigo Yo quisiera saber que somos Amantes o amigos Yo quisiera saber que lo que tienes con él Por favor no juegues más conmigo Yo quisiera saber que somos La diva Si tú me entiendes si somos Amantes o amigos ¿Para qué sigo? Ahora siénteme Ves tu frente No lo comprendes Si es transparente Si la noche es figura Y tú que me juras Llevarme a las alturas Tengo una aventura Bajarme las estrellas es preciso Pero hoy me llena más Y para ti yo soy un vicio De esto ya no queda nada Se acabó lo que se daba Amantes o amigos ¿Cuál es tu jugada? Yo quisiera saber que lo que tienes con él Por favor no juegues más conmigo Yo quisiera saber que somos Amantes o amigos Yo quisiera saber que lo que tienes con él Por favor no juegues más conmigo Por favor no juegues más conmigo Yo quisiera saber que somos Amantes o amigos Amantes o amigos Por favor no juegues más conmigo Amantes o amigos Por favor no juegues más conmigo Amantes o amigos Amantes o amigos Por favor no juegues más conmigo Por favor no juegues más conmigo Por favor no juegues más conmigo Amantes o amigos Así como si nada Es sencillo Entiendo Ya sé muy bien lo que tú das Solo querías una aventura y nada más No te vuelvo a buscar ni a llamar jamás Ni a llamar jamás Amantes o amigos Así que sigue tu camino Y vete con él Total la fin de cuentas Tú no lo valoraste Siendo el infiel Ya no tengo nada que perder Yo quisiera saber que lo que tienes con él Por favor no juegues más conmigo Yo quisiera saber que somos Mi amantes o amigos Adiós En la vida hay que saber diferenciar Lo que es amor de lo pasional Tú sabes lo que digo Mi amantes o amigos Y mi Chris La Viva Con Chris Jones Chris Jones La reina de este género ¿Ok? Respeten No junte que no se da todos los días Nosotros no matamos la liga Porque simplemente No hay la fama records ¿Qué es conmigo? Sí En el álbum Siempre los mata solo ¿Va? Y yo ¿Quién más? La Viva La Viva La Viva La Viva Gracias.